¿Ya están las tres aventureras o todavía no? Sí, ya la próxima semana daremos a conocer el reparto ya completo. Ya lo han oído, Juan Osorio, ex marido de Niurka y productor ejecutivo de Aventurera, ya tiene listas a sus protagonistas. ¿Dónde vas a estar? ¿Vas a estar? Niurka y Edith. También vas a estar. Y aunque no pudo confirmar la participación de la primera y más exitosa aventurera, Edith González, quien ha estado luchando contra el cáncer... Edith no sé todavía. Edith es una mujer muy fuerte, entonces es una mujer que le gusta vivir, ¿saben? Y tiene, como hemos platicado de ello, yo creo que tiene muchas cosas todavía que hacer en esta vida y darnos, regalarnos su arte. El productor no pudo ocultar su entusiasmo al confirmar la participación de Niurka y Ninel en el musical, a pesar de los últimos encontronazos entre las divas. ¿Bailas? ¿Bailas? Usted, como productor de la obra, ¿cómo le va a hacer para aprovechar estas rispideces que hay entre Niurka y Ninel Conde? Yo creo que las dos son personas inteligentes, las dos las considero muy profesionales, y creo que las dos van a cumplir con su compromiso y con su responsabilidad. No hay duda que Juan Osorio sueña con ver juntas sobre el escenario a Niurka y a Ninel, y si no, vean su sorprendente cambio de opinión al ser preguntado al respecto. Aparte no van a conseguir nunca, ¿no? Cada equipo va a tener su... Eso no lo sé todavía. No lo sé, yo creo que sería bonito verlas. ¿Y las juntaría? ¿Y las juntaría sobre esto? De hecho, van a estar juntas. De hecho, van a estar juntas. ¿Cómo le va a hacer... ¿Niurka le va a dar clases a Ninel Conde para que baile o cómo le van a hacer ahí? Van a estar juntas. Nada más te puedo decir eso, ¿eh? Y aunque el productor parece entusiasmado con la idea, el tono de las últimas declaraciones de la Marcos contra Ninel han hecho surgir rumores de que una de ellas dos podría quedarse fuera de Aventurera si mantienen esa actitud de guerra. Yo creo que tiene que haber un respeto. Y para Aventurera, el para en el escenario tiene que respetarse. La que quiere, la que no, pues no está ahí, punto. Yo creo que si hay una persona que puede controlar, entre comillas, a esta mujer es Juan Osorio. Hay chicos, ¿no? Si por eso se divorciaron. No, no, pero la puede controlar, claro. Es que yo creo que ese es el sentido total de Aventurera. Es decir, yo creo que está haciendo muy bien y como bien lo ha dicho él, yo pienso que, por ejemplo, después de que Niurka haga esas declaraciones súper tremendas y tan fantásticas a su vez, él la llama por teléfono y le dice, oye, mira, no, ahora la próxima vez tranquilízate porque realmente necesitamos que veamos en el escenario, por lo menos, aunque sea, igual que Don Omar y el otro otro rapero y Daddy Yankee, como ha dicho el señor Barón, que estuvieran una a cada lado del escenario. Ver eso es realmente importante y es desde luego la mejor promoción para esta historia de Aventurera. 2016 no ha sido un gran año para Juan Osorio. Recordemos que perdió como ese halo de exclusividad en el canal de San Ángel y también que esa novela Amor o fuera... Sueño de amor o pesadilla de amor era. Sueño de amor se convirtió en una pesadilla de amor y fue muy comentada, la hemos comentado mucho aquí porque a Betty Monroe le hicieron hacer de todo y al final la novela no terminó de arrancar. Así que esperemos que Aventurera pues le permita a él tener un 2017 muy aventuroso. Por supuesto que lo va a lograr porque es una obra que ha demostrado en México que su duración por tanto tiempo que ha estado. Pero a mí lo que me daría como risa es pensar, a ver, si entonces ya tiene confirmada a Ninel y también a Niurka, ¿Se recuerdan cuando Niurka nos dijo hace poquito que ella solamente... Andaba medio jarrilla, ¿verdad? Pero dijo que ella solamente iba a aceptar esa invitación aventurera si se acostaba con Juan Osorio otra vez. Pero era broma. Era broma. Bueno, yo no sé. Yo nada más quiero saber pues si ya aceptó, a lo mejor ahí. Entonces a la hora de escoger entre Ninel y Niurka, pues Osorio se va a ir por Niurka, ¿no? Además ella es muy... Es vedette. Bueno... Yo digo que Niurka es vedette. Yo no sé, bueno, ya están confirmadas Niurka y Ninel, pero hay que decir algo, ¿no? Es que esa obra de teatro no son dos aventureras al tiempo sobre el escenario. Son por temporadas. De repente, tres meses Niurka, tres meses Ninel Conde. ¿Pero qué sucede? Claro, pueden llegar a hacer un acto juntas en alguna ocasión especial, como cantar juntas, bailar juntas, cosa que ya Niurka dijo que aceptaría en caso de que fuera así. Yo no estoy muy seguro si Niurka la aceptaría. Que entre otras cosas, Ninel le ha dicho a personas cercanas a ella que en la producción, que están molestos con Niurka por todas las cosas que ha dicho y que quizás la saquen. Señores, yo creo que Niurka está súper fija en esta obra. Es más, creo que ha sido bastante exigente entre otras cosas, porque aventurera es Niurka. Claro. Aventurera es la obra perfecta que define lo que hace Niurka. baile, canto, actuación y seguramente le va a ir muy bien. Y sobre todo, no es buena noticia, vamos a dejar de hablar de amor eterno. ¡Ay! ¡Juntos pensaba! No, no digas eso. Lo dudo mucho, señores. Amor eterno y sirve urquídea es plan de todos los días a casa. Mira, por cierto, debería ahorrar plata y poner solamente un camerino para estas dos chicas. ¡Ay, qué fuerte! Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle click a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación pero así es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿Qué andas diciendo? Es que, déjame a salgar, no sé cuánto tiempo... ¡Gracias!